Música Hola, bienvenidos a Minecraft Dungeons Bueno, es mi primera vez jugando Minecraft Dungeons La verdad que no sé nada Pero bueno, a ver, empecemos ¿Cómo empezamos? Hechizar, seleccionar misión Yo aprieto Wow, miren Esto Miren todos estos niveles Y esto Son bloqueadas Tengo que pasar este ¿Qué será esto? ¿Por qué está todo desbloqueado? Tendría que estar bloqueado, ¿no? Bueno, no sé ¿Qué? Wow, ¿qué es esto? Oh, miren esto Y esto Wow No lo pude creer Eh, bueno, a ver, ¿cómo es el que se va a hacer un anuncio? Esto es el calamar ¡Vamos! ¿Qué será esto? Ay, no ¿Qué? No entiendo nada ¿Qué? Listo Ya empezamos la visión Bueno, tendrán que escapar Ah, estamos ahí escapando Dale, vamos Atraviesan la tierra Atraviesan la tierra como un azote voraz Subyugan y destruyen todo a su paso Este es un momento para ellas como tú Date prisa Los aldeanos te necesitan Comití Vean Vean Al de Camino ¡Oh! Él 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 Busca el objetivo Yo estoy jugando en Derrota al zombie Ah, no Ah Termino Aparece ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con esto no vamos a poder ver Todos los niveles Me parece que se desloquearon ¿Qué es eso? O no sé ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Qué hago? ¿Qué? Un santo Por no sé Ay, no Estoy lleno de flecha Disparemos Disparemos Y formos al esqueleto Que no podemos Así No, no Ah, no No, no Esperá Lo tengo que matar Dale No, ya se murió Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Ven, ¿qué pasa? No, ya se murió ¿Qué pasa? Oye ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¿Qué tengo? ¿Qué hice? ¿Se aplica el triángulo? ¿Cuadrado? El triángulo... ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Eh? ¿El cantar? ¡Ay! ¡Me encanta el mini arco! ¡Guau! ¿Qué hice? ¡Guau! ¿No lo puedo creer? Es algo que no tenía que hacer. ¡Miré! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué hice una de estas? ¡Guau! ¡Guau! ¡X! ¡Guau! ¡No! ¡Usar el... ¡Efecto! ¡Si tiene... ¡Efecto! ¡Facto! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya entendí! ¡Ya vamos a usar esto! ¡Dispara al enemigo! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Alma el campo a ver un poquito fuera de la ciudad! ¿Qué es esto? ¿Y se abre un R1? ¿Qué acabo de hacer? ¡Qué ingenio! ¡Sí, brú! A ver... Llegamos a un lugar donde me parece que vamos a terminar el marzo o algo así. ¡Andale! Creo que acá terminamos, ¿no? ¡Sí, terminamos! ¡Piii! ¡Listo, terminamos! ¡Andale, no nos terminamos! ¿Acá terminamos? Tal vez hay que meterlos... Ahí está, ¿cuál? Me dice que es por acá. ¿Y por acá estoy? ¡Victoria! ¡Ah! ¡No, señor delincuente! ¡Hasta acá vamos a dejar el video! Espero que les haya gustado muchísimo. Suscribanse, activa la comandita. No olviden dejar su like y... ¡Esperen un momento! ¿Qué es esto? ¡Gustate el calamar! ¡Nivel completado! ¡Eh! ¡Esperen! ¡No olviden de dejar su like! ¡Eh! ¡Mira! ¡Una caña de pescar! ¡No! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh of! Chau! ¡Cאל! ¡Un momento! ¡N‑No protesto! € ¡No! 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 ¡No!